Bien, de regreso ya tenemos aquí a nuestro invitado en el día de hoy. Una persona que le aprecia a mucha persona en lo que es la sierra y lo que es la parte de Santiago. Ella se ha convertido en un candidato realmente de atención. Es una persona que ya los medios y los números le dan la oportunidad de decir que se va a poner el traje blanco el próximo 16 de agosto de este año. Don Alfredo Reyes, mi respeto. Gracias, mi respeto. Buenos días. Nada, aquí lo tenemos usted y para nosotros es un placer el hecho que nos acompaña en el día de hoy. Y más para conocer lo que es su plan de trabajo y lo que sería su accionar después de salir electo en la boleta del PRM, Partido Reformista, en esta contienda. Gracias, buenos días. Y gracias por permitirnos estar aquí hoy y hablar con todos los televidentes de su tan visto y escuchado programa. Gracias por esta oportunidad. Don Alfredo, ¿qué se está haciendo? Porque vemos que usted tiene muchas oportunidades en cuanto a lo que son los números que mantiene su candidatura. Pero, ¿qué está haciendo para lograr que el Partido Reformista y el PRM logre esa candidatura en la sierra? Mira, nosotros estamos levantándonos bien temprano y acostándonos bastante tarde. O sea, estamos trabajando bastante, estamos trabajando a paso acelerado, porque entendemos que hay unas necesidades en el pueblo, que nosotros debemos ser el gobierno que el 15 de mayo seremos victoriosos, la alianza será victoriosa, y nosotros entendemos que tenemos todas las oportunidades para nosotros tomar la rienda del país el 16 de agosto de este año. Yo entiendo que con Luis a la cabeza nosotros vamos seguros triunfadores y entendemos que vamos a ser un gobierno totalmente distinto al gobierno que hoy tenemos. Y por otro lado, ustedes saben que José Enrique Suet es el síndico que más ha trabajado en Santiago, que más ha demostrado su calidad humana, la protección a la juventud, a los envejecientes, y por eso nosotros le apoyamos día y noche, porque entendemos que es el hombre que más se ha preocupado por Santiago. Y bueno, por mi lado, pues yo espero que la circunstancia número dos, que el pueblo dominicano, especialmente la circunstancia que me corresponde, pues que así lo entienda, que nosotros realmente estamos tratando de llegar a la Cámara de Diputados, a descentrar la política en lo que a mí respecta, porque nosotros tenemos los planes de ir a trabajar, a servirle a nuestro pueblo, no a servirnos de nuestro pueblo. ¿Algún proyecto específico tiene su equipo de campaña como usted para, después que se haga electo, poder desarrollar? Mire, nosotros tenemos, la primera cosa que yo entiendo que debe hacer un representante ante la Cámara de Diputados de una u otra comunidad, es reunirse con sus comunitarios, reunirse con cada comunidad y evaluar, estudiar cuáles son las necesidades inmediatas que uno debe someter para el bienestar de Ato del Yaque, de San José de la Mata, de Pueblo Nuevo, de la Yaguita, de cualquier sector, reunirnos con la comunidad de la Yaguita de Pastor y nosotros así poder, junto con esos comunes, evaluar cuáles son las necesidades inmediatas, cuál es la prioridad y nosotros trabajaremos en eso. Pero en general, nosotros tenemos grandes planes para trabajar con la juventud, con los envejecientes, con las amas de casa, con las personas que realmente necesitan. Nuestros proyectos se van a basar en las personas que más nos necesitan, lo que es la juventud, que es el futuro. Si no pensamos en el día de mañana, entonces realmente no sabemos cómo vamos a estar pasado mañana. Entonces nosotros tenemos que sembrar en la juventud, porque mañana tenemos que tener una republicana mejor, un país mejor, donde todos podamos vivir y donde podamos crear nuestros hijos y nuestros nietos con más garantía, con más seguridad. Actualmente existen lo que le llama a la ciudadanía, lo que es transfugismo. Muchos están de un lado para otro. ¿No le ha afectado su candidatura en este momento? ¿O en lo que es el sector de la circunstancia 2, ¿no le ha afectado ese trasiego de dirigentes? Mira, realmente no. No, porque nosotros tratamos de darle el trato especial que cada persona que se acerca a nosotros merece, con respeto, tratarle con respeto, con dignidad. Y cuando a usted le tratan con respeto, con dignidad, en cualquier lugar que usted esté, pues difícilmente usted cambia esa estabilidad, esa seguridad. Y puedo decirle que nosotros sí hemos logrado conquistar dirigentes importantes, personas importantes, personas que tienen calidad moral, personas que tienen dirigentes, dirigen gente, tienen personas. Entonces nosotros hemos tenido la fortuna de hasta ahora, hasta este momento, no se nos ha ido nadie, ni por preventas económicas, ni por promesas futuristas. Entonces nosotros, gracias a Dios, mantenemos nuestro equipo, al contrario, en crecimiento cada día. Fíjese, en el día de ayer, la encuesta Galus da unos números que pudiera verse como muy frío. Y son el hecho de que 60% le da de ganancia al Partido de la Liberación Dominicana y un 30% prácticamente a Luis Abinader. Pero también, además de eso, los problemas que está afectando el partido de PRM, que es el hecho de Blas Peralta, el hecho de que David Collado también ayer renunciara. ¿Cómo ve usted el panorama prácticamente del PRM en cuanto al posicionamiento? Bueno, mira, esto todavía es un día difícil para todas las organizaciones. Muy difícil, muy difícil. Todavía hoy. Porque yo sé y entiendo que todos los dominicanos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Eso yo lo entiendo. Y no lo entiendo porque ya sea candidato. Porque ya yo tenga la seguridad de que voy a ser candidato. Yo siempre lo he dicho desde antes de ser candidato que todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Pero desgraciadamente no hay espacio para todos. Entonces lo que tenemos que tener la garantía de nuestra organización política y de nuestros líderes. Caramba, lamento que tú te quedes fuera. Lamento que tú no puedes ser candidato a reidor. Pero no te preocupes que vamos a trabajar conmigo. Trabaja conmigo que yo te garantizo tu estabilidad económica y social y política. Entonces yo creo que eso es lo que falta. Que nosotros entendamos que no hay espacio para todos. Y que entonces debemos de entender que lo que primero tenemos que hacer es ganar. Y después que ganemos, unidos, todos vamos a ganar. Y después que ganemos, entonces habrá espacio, habrán otros espacios. Porque no es solamente como reidor o como diputado que tú puedes ganarte el sustento de tu familia. Y por el lado de la posición de Luis Sabinadé y el PRM. Esto yo entiendo que esta semana todavía, quizás estos 15 días que quedan de este mes, hayan muchos revuelos y hayan algunos disgustos, algunos descontentos. Pero el país, el país entiende, el país sabe que es necesario un cambio. Y yo estoy seguro que en los próximos, estos 60 días que quedan, estos 60 días van a ser importantes. Y estoy seguro que nosotros encabezaremos y estaremos en las encuestas, encabezando las encuestas para el día 13, 14 de mayo venidero. ¿Cuáles de los problemas que están, que enfrente el país, cree usted que es que le está afectando más a la ciudadanía? La inseguridad. Para mí la inseguridad, el precio de la canasta familiar. Entonces cuando nosotros los padres de familia nos vemos desesperados porque el dinerito no nos alcanza, entonces tendemos hasta a perder la cordura, la razón. Y ahí viene la delincuencia tomando fuerza. Bien, vamos a un corte comercial, luego regresamos con Alfredo Reyes, candidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano y por el Partido Revolucionario Moderno. Regresamos. Bien, regresamos a nuestra entrevista en el día de hoy con el señor Alfredo Reyes, candidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano y por el Partido Revolucionario Moderno. Don Alfredo, ¿por qué hay que votar por Alfredo Reyes? ¿Por qué usted considera que hay que votar por Alfredo Reyes? ¿Por qué hay que votar por Alfredo Reyes? Porque Alfredo Reyes, lo primero que yo he dicho, que voy a servir, no a servirme. Segundo, nosotros venimos con una agenda de servicios que no lo ha presentado ningún otro diputado ante la República Dominicana, ante el Congreso de la República Dominicana, en bienestar de la mayoría, de la masa necesitada, del pobre, el más humilde. Por eso, la agenda de trabajo de Alfredo está denominada a que sea para formular leyes que protejan las personas que más necesitan el respaldo de un legislador. En la República Dominicana tenemos la creencia que un legislador no hace nada o que no puede hacer muchas cosas. Y yo digo que todo lo contrario, un legislador sí puede hacer muchas cosas. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados a que la gran mayoría no hace nada, más que lógico, servirse, entonces nosotros tenemos la creencia de que un legislador no hace muchas cosas o no puede hacer muchas cosas, porque no lo ha hecho. Ahora, ¿quién es Alfredo Reyes? Alfredo Reyes es un hombre humilde, un hombre que viene del campo, que tiene muchos años viviendo en Estados Unidos, pero viniendo a la República Dominicana a chequear sus empresas mínimo una vez al mes. Por los últimos 30 años, yo he viajado todos los meses y he pasado aquí la mitad del mes y he pasado la mitad del mes fuera atendiendo otros negocios. Vengo del Rubio, San José de las Matas, fue donde nací, aunque lógico, tengo mi residencia aquí en la ciudad y mis empresas también. Soy de una familia muy humilde, pero donde nos crearon con grandes valores y creo que eso es lo más importante. Siempre he dicho que si usted niega o se le olvida de dónde viene, pues no sabrá dónde está. ¿Qué aval político tiene Alfredo Reyes en su haber? Mi aval político quizás no sea muy extenso. Ahora, mi aval social sí. Yo he dicho que yo no soy un político. Yo creo que soy un hombre preocupado por la comunidad que necesita el respaldo de la política de la sociedad y que desgraciadamente vemos cada cuatro años que los políticos van prometiéndonos grandes cosas a la sierra, a los barrios, a las personas humildes, pero desgraciadamente se olvidan de nosotros. Entonces, ese olvido del cual yo he sido víctima también es que hace que Alfredo Reyes, quizás no tanto Alfredo Reyes, pero sí un grupo de amigos de Alfredo Reyes, hacen que Alfredo Reyes incursione en la política a través de que uno vive resolviendo problemas sociales en la comunidad. Entonces, ¿por qué no incurrir en la política donde tu labor social podría ser mayor? ¿Cuál candidato tiene Alfredo Reyes ya como ahijados en este momento? Porque realmente en esta parte uno asume candidatos. Actualmente, ¿a cuál candidato usted está asumiendo de lo que lleva el PRM Partido Reformista? ¿Candidatos a qué posiciones? No, no, el candidato no habla la posición suya, por la posición suya usted no va a afilar cuchillo para su propia garganta. No, ¿verdad? Pero por lo menos tendrá alcaldes, regidores de las distintas comunidades, porque ya como candidato a diputado, usted, lo que es San José de las Mata, lo que es La Canela, lo que es aparte, el mismo Santiago. Nosotros estamos trabajando, yo diría, mancomunado con todos los alcaldes, con todos los regidores que son de nuestra alianza, todos. sean por el Partido Reformista, alcaldes o directores municipales del Partido Reformista, del PRM, Dominicano por el Cambio. Todos los que lleven candidaturas aliadas, nosotros estamos trabajando con ellos, estamos colaborando ellos conmigo y yo con ellos para lograr nosotros así el triunfo en la alianza. Bien, hemos conocido, bueno, ahí estamos viendo lo que son las actividades que usted ha realizado y que su equipo campaña mantiene, mantiene ahí, ya estamos viendo. ¿Dónde fue eso, don Alfredo? Eso fue en la otra banda. Ok. Fue mano a mano, que anduvimos con José Enrique. Estamos viendo a José Enrique Suez. Sí, sí, y un grupo de personas que nos acompañaban. Sí, don Ambiori ahí, que es un coordinador de campaña también. Sí, 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 un hombre fuerte, un amigo, un amigo, un amigo, que no siendo solamente un coordinador de la campaña, sino hemos sostenido una gran amistad y qué bueno tener personas así al lado de nosotros. No, y fíjese, con Ambiori usted tiene dos cosas a ver, primero conoce a la gente y una persona que en la cual se puede confiar, es decir que ahí, en esa parte usted tiene la oportunidad de tener una persona fuerte. Sí, ahí estábamos con José Enrique acompañándole, porque es lo que yo decía ahorita, ese es el síndico de Santiago, es el síndico que va a visualizar las necesidades de su pueblo, de su gente, para del 16 de agosto por delante, el poder enfrentar todas esas necesidades que esa gente humilde tiene. Sí, pero aquí, don Alfredo, estoy viendo que las personas que son todo el Partido Reformista, la gente del PRM no participa. Claro que sí, lo que pasa es que esa fue una marcha que organizó el Partido Reformista, pero claro que nosotros participamos en todas las, recuérdense que ahí tenemos una alianza, ¿verdad? Ok. Y claro que participamos en todas las actividades, esa fue una marcha que organizó el Partido, el Partido Reformista, por eso usted ve que la mayoría de las personas pues andan con gorra, colorada, ¿verdad? Entonces, pero claro que hay otras actividades. Pero yo estoy viendo ahí que usted aprendió a dar beso también ya. Sí, 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 claro, claro. Sí, aprendió a dar beso y a beso y a beso y abrazo te dan al rey. Es que seguro. Tú sabes que el que anda con cojo a la noche cojea. No, así mismo, así mismo. Y mira, y mira el maestro que yo cae. Hay que aprender de ese. Sí, sí, hay que aprender de ese maestro. Don Alfredo, para nosotros ha sido un placer el hecho de tenerlo aquí con nosotros. Este programa está siempre abierto a la persona como usted. Que son políticos que vienen a aportar a la sociedad, no a beneficiarse de ella. Los micrófonos de este programa están abiertos para que usted se despida de él. Pues no, yo sé que tengo que darles las gracias por darme la oportunidad de que todos sus televidentes de tan visto programa, pues no hayan tenido en cuenta, darnos la oportunidad de nosotros decirle a la circuncisión número dos, que de votar por mí tendrán un luchador. Un luchador por esa comunidad, por el país, por las cosas importantes, por las necesidades primeras que vamos a enfrentar. Nosotros iremos con toda la valentía, con todo el vigor, con toda la energía a defender esa gran cantidad de personas que no tienen voz, que no tienen quien les oiga. Nosotros seremos los que escucharemos, los que les representaremos dignamente. Pero también le quiero decir que no importa, yo estoy seguro que Luis Abinader va a ser nuestro presidente, pero si me toca fiscalizar las cosas que estén malas, las voy a fiscalizar. Porque no solo iré a legislar, sino a fiscalizar las cosas que no estén correctas, aún sean de mi amigo Luis Abinader. Así que yo le pido a la circuncisión número dos, que me den un voto de confianza, que confíen en mí, que yo quiero ir a servirle, no a servirle. Vámonos al corte comercial, luego regresamos de manera inmediata.